Yuridia y Matías Aranda dan la bienvenida a su hijo Benicio. La cantante Yuridia y su pareja Matías Aranda anunciaron la llegada de su hijo Benicio a través de una serie de fotos en redes sociales. Ambos dieron la bienvenida al nuevo miembro de la familia, generando emoción y felicitaciones de sus seguidores. En sus historias de Instagram, Yuridia y Matías compartieron imágenes de un bonito pastel decorado en tonos verdes y un tiernosito de peluche, regalo de la abuela, que lleva el nombre del recién nacido. La sonorense también mostró la huellita del pie del recién nacido junto a la fecha del 13 de julio del 2023. Por su parte Matías compartió una fotografía de la manita del bebé y otra en la que se ve cargándolo. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.